J.A.F. Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? ¡Nosotros somos tu solución! J.A.F. Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 113 77 31 o 677 9202 30. Búscanos en Facebook. J.A.F. Inmobiliaria. Atenta y eficiente. J.A.F. Inmobiliaria dispone en exclusiva de este precioso dúplex en Moncada. Está equipado de aire acondicionado por conductos en todo el dúplex y parque. A 100 metros de distancia de la estación de metro Moncada-Alfara. ¡Excelente oportunidad! Pide cita para verlo. Tres habitaciones y dos baños.